La imagen, la tormenta en el interior que fue muy fuerte en toda la zona centro del país, sur de Córdoba, norte de San Luis, parte de la provincia de Buenos Aires. Esta es una de las imágenes más impactantes. Fijate cómo queda tendido un hombre allí, solo, mientras el resto de la gente que estaba muy cerquita salen corriendo del susto. Este hombre fue alcanzado por un rayo. Estaban allí muy cerquita de un árbol, cosa que no hay que hacer. Cuando hay lluvia, tormentas con descargas eléctricas, no hay que ponerse debajo de un árbol. Y el hombre que tiene gran parte de su cuerpo quemado, el rayo, fíjate el fogonazo que genera y los chispazos en su propio cuerpo y el resto de la gente que sale. Es una de las tantas consecuencias de este fin de semana pasado por agua y con tormentas muy severas. En Córdoba también dejó lo suyo en todas las localidades, no solo del sur de la provincia, sino también, por ejemplo, en las zonas de las sierras, en Córdoba. Gracias. Gracias.